Como parte de la inclusión social que promueve el gobierno, el ministro de Salud, Alberto Tejada Noriega, inauguró una moderna posta médica en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en Coyique, que beneficiará a más de 5.000 habitantes del distrito de Comas. En su visita a este distrito del cono norte de Lima, Tejada Noriega anunció que dicho establecimiento brindará atención integral por cada etapa de vida, con un enfoque familiar y comunitario, haciendo énfasis en la prevención para mejorar los hábitos y así evitar enfermedades. Lo que queremos que Comas hoy día se constituya, y lo hemos hablado anteriormente, es en el modelo de gestión en salud, de salud comunitaria, que es donde queremos enfocar nuestros principales objetivos. La nueva infraestructura médica cuenta con ambientes de medicina general, enfermería y obstetricia, consultorios para atención del crecimiento y desarrollo del niño y vacunación, también prestará atención en el programa de lucha contra la tuberculosis, entre otros servicios. La salud es un derecho universal, consagrado, pero queremos que la gente ejerza ese derecho, también en una esfera de prevención. Asimismo, el titular de salud indicó que el sistema de atención móvil de urgencias, más conocido como SAMU, iniciará sus funciones en los próximos días, teniendo previsto ampliar la atención progresivamente a más de 3 millones de personas. Ministerio de Salud